hola muy buenas a todos, bienvenidos a canal de guilds play, bienvenidos a este nuevo capítulo de este uncharter 4, bueno aquí seguimos con nuestra queridísima elena ya saben que estábamos buscando la ciudad de nueva demo y bueno también estábamos buscando a nuestro hermanísimo a nuestro hermano san que hasta ahora no hemos encontrado pues ninguna pista de él vale y como les digo después de todo lo que hemos pasado aquí y gracias alena la verdad que hemos que en el play anterior hemos escapado en tablas pues como les digo estamos en esas dos cosas buscando la ciudad de nueva demo y bueno pues a ver si encontramos alguna pista algo que nos lleve a nuestro hermano san así que bueno vamos a ver que nos depara este este uncharter hoy vamos a ver aquí a a nuestra queridísima a seguir a nuestra queridísima amada vale vamos elena empezamos hoy al menos estamos en el lado correcto del río si no habría sido nada bueno bueno al parecer eh al parecer estamos en el lado bueno del río vamos a ver vale aquí me puedo subir si vale elena vamos elena bueno recuerda que también en el capítulo anterior también habíamos hablado con vale con nuestro amigo inseparable zully vale por aquí vamos por aquí no por aquí no vale a ver por aquí y de aquí hasta aquí bueno por supuesto tenemos que llegar a la cuevita aquella elena donde estás mija bueno pues elena se nos ha quedado para atrás que también habíamos hablado con nuestro amigo zully eh que por ahora no lo hemos visto pero bueno por algún alrededor de aquí tiene que estar buscando un sitio para aterrizar supuestamente bueno aquí tenemos alena que ya me tenía eh preocupado bueno eh tenemos que llegar hasta la cueva así que bueno vamos a coger por aquí de aquí vale para allá venga uff vamos a brincar aquí de aquí de aquí casi meto la pata aquí vamos sup llega no ah ah vale bien 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 subimos por aquí vale vamos a brincar aquí vale 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 1 de agosto de 1718 a media noche me despedí de eleanor y la pequeña vigail se unieron a los demás fugados a bordo del es 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 sure es sure rumbo a las costas mejores rezo rezo para poder eh reunirme pronto con ellas los fundadores me lo han eh arrebatado a todos a mí a todos el oro con el que contribuy se ha perdido se encuentra tras altos muros de nueva demon demon perdón pronto lo veremos al alba patiremos a recuperar lo que es nuestro por derecho no nos estuvieron en la tesorería ni lo harán ahora mi queridísima leonor mi dulce abigail si parecía si fracasara si pareciera que fracasara saber que no deseaba más que nuestra felicidad y prosperidad tal vez vosotros aún tengáis una oportunidad bueno pobre mi piratesco amigo si señor vale vamos a regresar a donde íbamos vamos selena bueno vámonos para allá a ver que nos he parado esta pedazo de aventura la verdad que esto es una aventura ya con mayúsculas tío si señor ay no 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 vale por aquí vamos a bajar por aquí un tesoro algo por aquí no no vale parecía que había algo brillando aquí pero no vale pues nada subimos vamos selena vale y esto tío eh vamos selena agüita eh pues sí la verdad bueno esta nueva devon eh es supuestamente donde los piratas trajeron sus pues sus pues el tesoro supuestamente disculpa eh amigo supuestamente donde habían traído los tesoros aquí Avery y y sus amigos piratas eh más más patíbulos vale 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 no podemos ir por aquí vale 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 bien hola lena eh vale a ver que para dónde nos vamos por aquí vale hay un montón de como los corregaban ahí eh a la la peña tío los corregaban ahí y lo dejaban morir de hambre de sed de desolación y de todo nueva devon bien lo que estábamos buscando supongo que es una forma de aplastar una rebelión me pregunto si este fue el plan desde el principio cual masacrar a todos los colonos no atraerlos con la esperanza de encontrar una utopia solo para robarles todo lo que tenía bueno estamos hablando de una banda de piratas ya pero es tío o incluso para los piratas Elena para los piratas no hay nada diabólico mira mira acaba de haber un tesoro para los piratas no hay nada diabólico son piratas Elena un tesoro aquí bien son piratas si señor a mi me gusta personalmente mucho la historia de los piratas incluso las anses que sacaron de los barcos piratas y demás que no me acuerdo ahora como se llama lo tengo aquí y me encantó tío me encantó bueno vamos a ver eh bueno primero vamos a ver podemos engancharnos aquí tenemos este camino aquí bueno voy a engancharme aquí de aquí no vamos para este vamos a ver si por aquí podemos llegar vamos vamos Drake que mala leche tío también ay casi me caigo tío vamos Drake vale y ahora ¿para qué? no vemos aquí a ver a ver por aquí si podemos subir ah mira vale pues no lo había visto esto eh para colgarme ahí lo tenemos nueva ¿todo bien? si bienvenidos al barrio de Idri es un sitio precioso salvo por los problemas estructurales y la humedad está claro que los desagües no funcionan el sueño de un fontanero así que creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo lo había olvidado se te da bien ¿y cuál dirías que es la de Ivery? apostaría por esa la que sigue intacta hey Sam Sam bueno poco a poco por lo menos vamos por buen camino aquí me dejo caer digo yo vamos vale bueno hemos por lo menos visto a Sam bueno vamos a hundernos aquí vamos a ver que encontramos en esta en estas aguas profundas de piratas bueno pues supuestamente mira que hay una una ventana hay una cueva aquí y por aquí ¿qué hay? bueno supuestamente aquí donde hay Ivery en esta nueva demon pues se hizo su casa y se hizo toda su y no un tesoro bien todas sus historias aquí supuestamente vale vamos a ver vamos bien bueno y no sé si es por aquí yo creo que sí venga vámonos por aquí por aquí cuidado con la cabeza este tío le caía muy mal joder macho manda narices tío otra nota antigua 6 de septiembre de 1718 fundador Condent sé que fue por orden vuestra que mi casa fue saqueada y quemada vuestro hermano negó vuestra participación en la tropelía más reconozco la mentira así la oigo parece que he perdido una espada pues no veo el modo de extraerla de sus negras entrañas tenéis hasta el ocaso para devolverme lo que es mío fundador England bueno pobre pobre ya lo que dijo dijo lo que dijo dijo señores aquí no hay nada vale por aquí había a ver vamos a ver ah mira podemos subir por aquí perfecto y ahora vamos a ir por aquí vale mira un dragón casa de Christopher Condent casa de Christopher Condent nada saltamos los problemas eh problemas y de los grandes problemas y de los grandes porque la gente de Swordline está aquí y como pueden ver es donde estábamos bueno vamos a ver como son como son los bueno vamos a ver como son nos apañamos a ver aquí vamos a pasar canotas no sé por qué me da bueno así viene este este muchacho para acá y aquí no hay plan ninguno aquí es vale como no salga el tema bueno vamos a ver uff agüita bien pero aquí hay más de lo que yo pensaba hay más de lo que yo pensaba vamos 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 Elena uff vámonos miren miren por aquí podemos ir también uff vámonos vámonos agüita vale nos cubrimos aquí bien cuidadito que hay gente de 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 estos que tienen las recortadas esto las escopetas tío y eso de un tiro te lo dejan seco a mi izquierda vale así de claro y así de simple bueno así podemos pillar a este venga eso es ven 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 eso es amigo a ver si hay algo en una arma vale vale porque tampoco teníamos mucha munición que llegábamos aquí están cubiertos aquí tío ah suéltame vale vamos ven vamos eso mate uh 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 mira aquí hay uno me estoy fijando tío y no veo barriles de estos rojos para dispararle tío a ver a ver por muy poco fue mucho daño eh asómate 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 vale uno menos vamos vamos sale sale vamos vámonos 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 que nos matan eh mira está aquí tío que no lo había visto bien bien fuera uff vámonos 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 que tú nos andan con chiquitas eh uff vámonos que el de la escopeta nos andan con chiquitas tío bueno vamos a ver que así nos salgamos tío vamos a aventurarnos aquí por este lado mira 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 bien cubrirnos los cubrimos aquí vamos a a ver si podemos franquearlos por el otro lado mira aquí hay hombre pues que hay aquí la biblia vámonos vámonos joder a ver aquí hay a ver vale bien vamos a coger esto venga todo por culo uff venga ardenos papeta tío hay que cargarnos a esto como sea hay que cargarnos a esto como sea vale creo que lo ha matado tío me ha metido en la boca del lobo vale uff 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 hay 400.000 aquí uff vale vamos a ver vamos vamos selena que vale vale aquí veo a uno vale 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 bien nos vemos eh nos vemos que te va no te hizo nada tío vale vale así vemos que ganó a los francos tío antes de nada va bien 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 no nos está quitando nos está tirando granadas tío aquí no 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 lo creo tío uff vale a ver vale vale que pena venga venga ven 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 para acá venga 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 por culo fuera vale no no al agua no tío al agua no al agua no Drake por aquí que pasa vale aquí tenemos uno que nos tira y no no le doy tío vale uno menos ahora si le di eh vale vale otro franco menos vale no está el franco aquí 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 bien bien sómate ¿Ya? Mira, tenemos aquí un... Joder Un lanzagranadas de estos Mira, cogemos aquí bombitas Y vamos a coger la escopeta esta, tío Que la escopeta esta No puede hacer mucha falta Vale Uh, como nos ha costado esta parte Sí, señor Como nos ha costado esta parte Vale Una cosa menos Vale, Elena Poco a poco, eh A ver si tienes algo de munición Vamos a venir por aquí A ver ¿Dónde están los soldados que estaban aquí? No, este no Pefiero llevar la escopeta, tío La escopeta de un tiro te deja seco, eh Ah, mira, hay una cueva por aquí Vamos a ver Elena por aquí Igual hay un camino por la cueva Sí, podemos intentarlo No, ni una linterna, ni nada, tío Al agua Vale Vale Entonces por aquí, tío ¿Dónde vamos, loco? Pues sí Eso es lo que iba a intentar ahora, Elena Justamente eso Justamente eso Vale, por aquí Vamos Qué aventura, eh Qué aventura Tiene que vivirla, tío Qué chulo Por aquí Eh, ¿ahora qué, Elena? Ah, mira, que hay un palo aquí colgando Que no lo había visto Vapa Guapa Vamos, sí, señor Nueva Demon Sí, señor Bueno, pero no se han llevado a nuestro hermanísimo San, eh Pues sí Esperamos que no A ver Pobre, eh Pues sí La verdad Eh, nada ¿Para qué nos vamos a engañar? Va dirigida a Richard Fundador Wands Os prometí Os prometí Prestar Prestar Retribución Así como nos Como ve Como Vos Me arrebatáis algo Arrebatáis algo Yo os Os lo Arrebataré a vos Firmado Fundador Valdrick Bueno O por ojo Diente por diente Todo así A ver, Elena Dime Pues sí Suele ser así Vale Vale, por aquí podemos subir Podemos ir hacia arriba Está demasiado alto Vale, entonces Pues entonces Subimos por aquí Bien, Nathan Bien Una puerta aquí Vale, por aquí Ah, mira, mira, mira Vamos para arriba Para arriba Eso es Ahí Aquí Y Vale, y esto ¿Qué? Ah, vale Vale, vale, vale 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 Vale, eso será Para subirnos Ah, vale Para poder subirnos Aquí Supuestamente Bueno, para el otro lado Oh Oh Chido sarto Drake Venga Venga Vale Vale Vamos 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 Venga Venga Vamos Venga Venga A ver si podemos Ahora A ver Bien Contra Eh ¿Dónde era? Vale Aquí 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 Vamos Nasa Bueno Pues hicimos Por favor Que galán ¿Quieres que haga de cebo? Jeje No Estaba siendo Todo un caballero Jeje Y solo te tomaba El pelo Ya Bueno Mi pelo Está bien Bueno Bueno Por lo menos Hemos visto a A San Tío P거� space Tengo Tiene In vivo Eh 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 Oh 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 ¡No, no, no! Madre de Dios, aquí en cualquier arte tuviste una sorpresa. A ver, ¿y ahora qué? Bueno, nos cuesta con la corriente, tío. Vale. Bueno, vamos por aquí, Elena, a ver si es por aquí. Ahí parece como no es una entrada aquí en el edificio este. Vale. Esta casa misteriosa, ¿eh? Bien. Pues no queríamos aventurar en el canal, por si aquí tenéis aventura, tío. Aventura con mayúsculas. ¡Papagallos! Vale. Más pistas por aquí que podemos buscar. Pues por lo pronto no. Vamos, Elena. Ah, mira, 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 mira. Un tesoro. Bien. Un tesorito. Qué bueno. Seguro que es del Gansway. Vale. Bueno, la zaga apunta a todo, ¿eh? Qué preciosidad. Uf, una cosa espectacular. A ver. ¿Y esto qué es? 9 de septiembre de 1718. Fundador, eh, Valdrick G. He recibido la noticia que, eh, preparáis vuestros soldados para atacarme. Como armada pirata y como amigo antes de nuestros años en Libertalia, os ruego, eh, atendáis estas mis palabras. Que no sé quién sembró la semilla de presente, eh, discordia. Pero si esto es, eh, con certeza, si la guerra, eh, civil continúa, esto por lo que llevamos luchando toda la vida, eh, acabará en ruinas, la historia nos recordará no como pioneros, sino como necios, pues sí. Debemos poner fin, eh, juntos a, a, a esta querella. Si, 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 uniéramos nuestras fuerzas, nuestras alianzas no tendría rival en la isla. Los otros fundadores, eh, unirán a nosotros o que caerán bajo nuestro poder superior. Si estáis de acuerdo, prended un cabo de vela en vuestro estudio a la noche. Lo tomaré como señal de que habéis, eh, recobrado el juicio. Si no es así, recordad que tanto Wann como England intentaron acabar conmigo y fracasaron. Fundador, contento. Vale, quería hacer como una especie de alianza. Y la verdad que no era, no estaba nada mal, ¿por qué? Porque, bueno, pues se ve que dos amigos primeros intentaron acabar con, con este hombre, no. Y no pudieron. Y la verdad que sí, yo creo que acabaron, que no prendieron ni alto, ni prendieron nada, eh. O como está este lugar, eh. Si, le acabaron como el grosero de la aurora. Bueno, vamos a seguir investigando, eh. Creo que por aquí había venido, ¿no? Nos habíamos metido aquí. Vale, y de aquí a donde nos vamos. Ah, mira. Por la chimenea. Sí, señor. Por la chimenea. Bajamos, ¿no? Vale. Nada por aquí. Vale. Pues nada, mojarnos otra vez. Como se nota la corriente del agua, tío. Cañones. Esos cañones parecen modificados. Sí, defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre sí. Eso parece. Pues sí. Al final todo esto... Acabó como... Como necios. Como decía la... Pues la carta. Como el grosero de la aurora. Si subís en aliado, a lo mejor esto todavía empiece. Eh... Vale, por aquí. Vale. Encontramos por aquí. Nada. Nada. Bueno, vamos a ver. Si podemos subirnos. Oh, no podemos nadar por ahí. Si podemos saltar. A ver. Engánchate. Bien. No. Vale. Hombre, esta... Elena, si me pisaras aquí. Vamos, Elena. Vamos, Elena. Elena, písame aquí. Elena, por favor. No, así no llega, tío. Tiene que pisarme Elena aquí. Contra, te costó, Elena. Eso es otra cosita. Bien. Ahora sí. Bien. Bien. A ver. Vale, la corriente en este, en esta, en este peche de lago, tío, es muy fuerte. Voy a ver si puedo engancharme a la madera que hay ahí. Vamos a ver. Vamos, Drake. Bien. Bueno. Un buchito de agua, Drake, tampoco nos va a pasar nada. Eh... Vale. Voy a buscar una forma de que subas. Vamos, Elena. bueno pues el viril se hizo aquí nuevo demon se la hizo libertaria pero aquí verdad que se hizo una ciudad completísima tío qué pena que todo se fuera al traste vamos vamos con selena vale ahora qué pasa me encanta la música tío bueno aquí no hay nada vamos a ver la puerta qué encontramos aquí estos son los líderes piratas tío parece que ha habido una fiesta o no que llegamos tarde eh Nate mira esto es otro sello oh dios mío qué son ellos sí son los capitanes pirata que fundaron libertaria qué rayos ocurrió pues no soy una forense experta pero diría que fue la bebida eso parece que le entiendo una trampa entonces esto es una especie de secta de piratas ricos suicidas me da que no no les pego una trampa Avery en nombre del hora Avery le invitamos a la mansión mañana al atardecer ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de dios y la libertad firmado Thomas Tew Thomas Tew Avery que te juegas una cuadra Thomas Tew Henry Avery los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio que poco cortes por su parte vale a ver estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse tesoro se ocuparon de todos los colores pero tenían que lidiar con sus compañeros y ahí fue donde todo se puso feo entonces Avery y Tew los invitaron aquí para cómo era el cese de las hostilidades el cese de las hostilidades Avery da un gran brindis se los carga por Dios y la libertad arros filibusteros truanes y eso entonces todos beben y Thomas Tew salvó estos dos y ya está el tesoro de libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres vale muy listos eh por cierto sí lo siento lo siento lo siento está bien ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están deberíamos ir a la mansión de Avery sí vamos pues qué forma de acabar con ellos eh una carta ah mira sí vamos a ver qué nos dice esto en nombre del Lord Avery nuestro amigo querido y pirata Avery queda a mitad de mi mansión mañana al atardecer ha llegado la hora de cesar las hostilidades y reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad Thomas Tew bueno pues se la metieron doblada se la metieron doblada colega como cayeron eh como hice mi amigo Drake aquí hay gente aquí hay ¿qué pasa? para la posteridad aquí hay los piratas algunos de los de los mejores piratas de la historia y fijaos como se lo cargaron eh qué cosa más sencilla vamos a brindar chicos y es la última el último salvo que me vieron vale bueno bueno chicos vamos a dejar este display por aquí me parece pues me parece buen sitio aunque estemos rodeados de aquí de cadáveres pero bueno son piratas tío piratas uno de los mejores piratas que ha habido en la historia bueno pues lo dejamos por aquí la verdad que hemos avanzado un poquito hoy pero bueno todavía nos queda nos queda hemos llegado hoy a Nueva Demon hemos visto a San vale a San que tiene que estar aquí con los de con los de Swordlight y Eddin y la otra este y con Rave con Rave porque bueno lo hemos visto lo hemos visto entrar con ellos aquí y por supuesto tendrán a los hombres de 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 Swordland aquí porque hemos visto también que habían dos camiones ahí de soldados así que bueno tarde o temprano vamos a tener aquí que luchar con los más grandes pero bueno chicos lo vamos a dejar hoy por aquí espero que les esté gustando este de Uncharted 4 nosotros seguimos con nuestra con nuestra esposa llamada Elena y seguimos la aventura por ahora con ella de Zuri todavía no sabemos nada esto va que en este les play nos vamos a reunir con él porque estaba diciendo que bueno estaba buscando un sitio para aterrizar para para reunirse con nosotros pero bueno todavía no sabemos nada así que seguimos con él en esta aventura supuestamente esta es la casa estamos en la casa del Capitán Avery casi nada casi nada así que bueno ya un poquito aquí no 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 lo puedo así que así que nada lo dicho como les digo siempre los invito a que se suscriban a mi canal Guilla y el Splay y nada vamos a seguir en el los espero en el otro Splay en el otro capítulo porque se está poniendo una cosa muy 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 interesante muy muy interesante así que nada como les digo siempre a cuidarse mis hijos adiós